Bueno, empezando con elementos más puntuales del Rigging, vamos a trabajar sobre dos aspectos fundamentales del movimiento, digamos que del Rigging de manera lineal, es decir, donde los componentes simulan ese movimiento, digamos que tridimensional desde el 2D, pero en una forma en la que los elementos solamente van en un sentido vertical horizontal y una segunda forma en la que tenemos el componente de carácter rotativo, es decir, donde le agregamos aparte de eso unos diales para que ciertos componentes del rostro, en este caso, puedan tener algunas rotaciones que podamos enfatizar con algunos elementos y expresiones como tal. Para esto partimos de un personaje que tenemos en este caso desde la ilustración tradicional, aquí tenemos nuestro personaje creado, el cual nos va a permitir trabajar el desarrollo a partir de una síntesis de capas. Aquí obviamente no tiene todos los elementos de textura, porque pues primaba inicialmente lo que sería el tema de la forma, posiblemente inclusive en estas alturas uno podría seguir retocando el personaje, darle este nivel de textura y de ilustración que tenemos en este caso, y llevarlo al after, inclusive solo con este esquema que tenemos. Una vez se actualice este mismo archivo, que sea el que estaría vinculado, podemos simplemente guardarlo y actualizará automáticamente dentro del after. ¿Cómo lo tenemos separado? En este caso tenemos, pues obviamente está el fondo y tenemos una serie de capas como parte fundamental. Tenemos la parte base del rostro, es un solo componente específico, tenemos los dos elementos bien nombrados, bien manejados, a cada lado que forman como estas dos aletas. Tenemos lo que serían estos aspectos radiales, que funcionarían también como orejas, también representarían lo que funcionaría con el eje de las orejas. En un caso tal, las orejas simularían esta misma entidad, que es que cuando se mueva hacia un lado el objeto, el rostro, por decirlo así, la oreja tiene que esconderse y ésta visualizarse más. Vamos a tener este caso este accesorio, que serían estas plumas, y dos capas de pelo que irían detrás, en este caso del personaje, que también las tengo por separado para poder dar, en el caso que requiera un movimiento adicional, si lo desea. Tenemos la boca por separado, como se puede ver, en este caso tenemos esta construcción de la boca. Tenemos lo que sería la nariz, que también acá tenemos un elemento que lo digamos que lo integra, es borrar un poco la línea con la que se construye inmediatamente, la esclerótica del ojo, tenemos la pupila izquierda, la pupila derecha, los párpados inferiores y los párpados superiores. En el caso de que yo quiera algún tipo de movimiento adicional, o hacer que de pronto los párpados más adelante bajen un poco, los puedo hacer por separado. Entonces todo esto tiene como unas características propias que van a permitir montar esto dentro de After. ¿Cómo hacemos el proceso dentro de After? Aquí tenemos, básicamente cuando lo importamos, nos genera una precomposición. Aquí tenemos la precomposición Face, que es simplemente donde yo tengo ya dos precomposiciones que son ambos rostros. Recuerden que me generó un grupo de capas que están asociadas al rostro original en Photoshop. Esto quiere decir que cualquier cosa que yo actualice dentro del Photoshop, automáticamente se va a actualizar dentro de nuestro archivo. ¿Cómo podemos ver eso? Por ejemplo, si yo voy al Photoshop y tomo estas dos capas y simplemente voy a aplicarle un filtro. En este caso voy a tomar una precomposición separada. Imágenes, ajustes, producto de saturación y le voy a decir que la saturación la bajo a un 50%. Por ejemplo, en este caso, le digo ok. Y aplico lo mismo para este lado. Imágenes, ajustes, tono y saturación, menos 50%. Ahora que exactamente el mismo nivel en ambos casos. Y le digo guardar. En este caso, la ejecución del vínculo externo que tiene After nos permite actualizarla de una manera dinámica. Entonces, eso puede ser una forma de ir avanzando en el proceso, tener un modelo que va a ir evolucionando mientras se monta el ring y los procesos de animación. Aquí lo que empezamos a trabajar fue un sistema de carpetas. En este caso tenemos un modelo básico, tenemos todas las carpetas. Aquí podemos, digamos, que si es claro, yo puedo eliminar el fondo. Cuando quedó la composición, cuando yo, digamos, he convierto el rostro, él entra con una precomposición. Cuando yo le importo, lo vamos a ver ahora. Y puedo ajustar la composición para que tenga un valor de visualización blanco. Y, o bloquear el fondo simplemente. Es un elemento que yo puedo tener. El problema es que si yo dejo el fondo, después cuando lo superponga, como lo tenemos en esta, el fondo blanco va a tapar al otro personaje. Entonces, no es conveniente dejarlo para poder tener libertad y que esta construcción no se vea interrumpida. ¿Por qué? Porque este fondo blanco, que es el de la composición, realmente se vuelve transparente cuando trabajamos dentro de la misma plataforma antes de volverlo a video. Entonces tenemos uno que está generado por capas. Pero estas capas tienen, en este caso, por ejemplo, lo que es, normalmente, los objetos en After tienen esos atributos, una cosa que se llama punto de anclaje, que es el punto de rotación que tenemos acá. Pero, ¿qué sucede? Que normalmente ellos vienen, cuando se importan, con el punto de rotación en el medio de la construcción de la capa. A veces esto puede ser bueno, manejarlo así. En este caso, este, lo vamos a poner acá. Luego, lo único que hice fue duplicarlo y generamos este. En donde el rostro, digamos que de la capa, aquí tengo las dos versiones, básicamente, una solamente de los elementos que tiene este componente como tal, y otro en donde la construcción que le hice me permitió reponer los componentes trasladados a través de esta herramienta a ciertas partes. Entonces, lo que hace esto es que me facilita ciertas características, digamos que de rotación a partir de ejes, mientras que en este, como pueden ver, el movimiento que tenemos, digamos que del rostro, está supeditado a los puntos. Por lo tanto, simplemente podríamos tener los lineales. Entonces, depende de lo que yo necesite hacer. Obviamente, no significa que tenga que hacerlo siempre el desfase del punto de anclaje, porque es trabajo adicional. Podrá ser poco, puede ser mucho, dependiendo de la complejidad del personaje, pero eso depende de las cosas que yo quiera hacer dentro del personaje. Entonces, en este caso tenemos un movimiento que puede llegar a ser lineal, como en este caso, un movimiento de lado a lado, que esta sería la exhibición final de lo que está pasando. Entonces, tenemos controlador para el rostro, para toda la navegación del rostro, y tenemos un controlador para cada ojo. ¿Por qué? Porque normalmente, si bien digamos que es normal que yo pueda tener un solo controlador para los ojos, en un ojo realista, normalmente el ojo opuesto a donde está mirando, no llega tan lejos, no se mete tan adentro. Entonces, cuando yo muevo a los dos controles, la idea es que hay un desfase, ¿sí?, con respecto a lo que sería la visualización. Aquí también tenemos uno, pero ya con rotaciones. Es claro, que hay unos cambios, digamos que en la ubicación de los controles, como pueden ver aquí, los jugamos por separado, y tenemos unos diales que nos permiten generar rotaciones frente a lo que está sucediendo en pantalla. Todo esto es muy importante porque nos va a permitir configurar un esquema de trabajo acorde a las necesidades del personaje, que es bien importante tenerlo en cuenta. A veces nosotros no tenemos en cuenta esto, lo que significan términos visuales, y pues obviamente hace que sucedan, digamos que elementos que pueden llegar a complejizar o a generar un desarrollo diferente y que no sea tan predefinido o tan cliché en muchos casos. Entonces, aquí tenemos diferentes versiones, elementos que toca tomar en cuenta. Entonces, yo puedo crear todos estos diales desde la plataforma de Duik, y eso nos va a facilitar muchísimo el desarrollo. Ahora hay que hacer una serie de trabajos por capas y haríamos un proceso que va, digamos que acorde a esa dinámica. Voy a guardar este, voy a crear un nuevo proyecto para que vayamos desde cero. Lo voy a guardar como, siempre es importante tener este proceso, lo vamos a llamar, en este caso, Spacial Rig V2. Y voy a crear una nueva composición, inicialmente que hace la composición donde yo voy a terminar decantando todos los otros elementos. Aquí yo voy a tener 3 segundos a 24 fotogramas por segundo, y 1920 por 1080. Lo creo, simplemente la composición general donde voy a terminar colocando mi animación. Y voy a importar mi personaje, que se llama Rostro Pallero. Entonces voy a trabajar composición, conservar tamaños de capa, estilo de capas editables. Es muy importante manejar ese formato. Como podemos ver, aquí se encuentra el elemento como tal. Tenemos las capas del personaje. Tenemos, digamos que este componente, tenemos aquí, este, digamos que, composición. Y esta composición, como ustedes pueden ver, tiene internamente varios conceptos. Entonces aquí tengo este elemento, aquí voy a borrar este por el momento. No sé por qué me generó este segundo proceso. Pero tenemos acá las capas de nuestro personaje. Primero que nada, como ya he dicho, la composición derivada del formato de video, voy por el momento a, digamos que, en esta composición, a quitar las guías y quitar que se haya ajustado con las guías. Voy primero a mostrarlas, que no me las ajuste, y voy a quitarlas por abajo. Igual eso no se vería en la composición final, pero para que lo tengamos en cuenta. Aquí tenemos el fondo. Este es el elemento que no nos interesa. Como pueden ver, aquí quedaría, en este caso, un fondo oscuro, un fondo negro. No quiero tenerlo sobre el fondo negro para mejor trabajo. En este caso, venimos de la composición, ajustes, y la voy a cambiar a color blanco. Solamente es para visualización aquí de pantalla. Entonces, aquí tenemos nuestros elementos. Claro, aquí ya viene, como les digo, con el punto de anclaje en todo el medio del personaje. Yo tengo que decidir a estas alturas rápidamente si quiero mover o no el punto de anclaje. En el caso que vamos a proyectar, hacer un movimiento de carácter, en este caso, rotativo. Entonces, vamos a ir por etapas, primero vamos a hacer el diseño delineal, y luego vamos a hacer el rotativo. Igual, entonces vamos a trabajar el movimiento a partir de mover el punto de anclaje en algún aspecto. Entonces, lo voy a colocar más o menos en donde yo considero que sería un punto adecuado de movimiento. Voy a mover aquí también el punto de anclaje para esta zona. Voy a trabajar aquí en la parte superior. Y estas plumas van a ir por esta zona para que rote desde el interior. Voy a coger estos y los voy a rotar muy desde esta parte base. Y, si es necesario, puedo tener un punto de rotación en el caso del cabello, desde, por ejemplo, esta zona. Listo. Entonces, tenemos ya la configuración inicial de los elementos base, que se llama rostro payé, que es el punto principal de donde importó. Y voy a, también, hacer un elemento puntual. Los ojos van a moverse por separado. No se van a mover con todo el paquete de desarrollo inicial que vamos a hacer. Entonces, para eso, lo que tenemos aquí, nuestras dos pupilas, como tal, van a estar vinculadas directamente a la esferótica. Eso es muy importante porque ellos no van a entrar dentro de la configuración inicial del RIC y van a hacer lo que nos va a permitir trabajar esto por separado. Entonces, vamos a trabajar esa dinámica. Lo guardo. ¿Para qué lo guardo? Mi objetivo no es trabajar directamente sobre este, porque tengo que, si se me daña el RIC, o hago algo que no se acorde. Entonces, no voy a trabajar directamente sobre esto, sino que es tener, en cierto modo, un archivo de respaldo ya depurado frente al concepto de las capas, o los elementos que tiene el personaje con respecto a su punto principal. Sobre este, voy a hacer un duplicado con Control-D. Entonces, ya tengo este, entonces vamos a trabajar en esto, va a cambiar el nombre, y al cambiarle el nombre, lo voy a hacer en este caso, por ejemplo, colocarle Rostro RIC. Ya con esto sé que es nuestra carpeta, digamos que de trabajo, nuestra composición de trabajo, en donde voy a tener el rostro brillado. Este es el que vamos a llevar aquí a la ventana de la pestaña original de Face, que es la composición original. Y aquí podemos navegar con nuestra pestaña Rostro RIC. Como tal, entonces tenemos este componente. ¿Qué va a pasar con esto? Tengo que configurar primero unas propiedades. ¿Qué propiedades voy a configurar? Voy a configurar una propiedad que es la posibilidad de separar los atributos horizontal y vertical de la posición. Voy a seleccionar todas estas carpetas. Estas capas nos van a permitir visualizar con la tecla P la tecla de posición. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a seleccionar posteriormente todos los atributos posición, con la tecla Control lo estoy añadiendo. Aquí tengo que ser muy cuidadoso con cualquier cosa que se está haciendo. Digo botón derecho sobre la palabra posición y le digo separar dimensiones. Entonces me separa posición X y posición Y en dos atributos diferentes. Esto va a ser muy importante porque de esta manera vamos a crear el controlador que gobierna la cabeza propiamente. Adicionalmente, lo que vamos a hacer ya en este punto es irnos a la pestaña del Duick. Vamos a estar aquí en Vínculos y Co-Apciones. Y voy a venir aquí a Conector, pero voy a ir a las propiedades de Conector. Entonces se nos abre esta ventana y vamos a crear un controlador Cursor 2D. Hago clic en él y lo creo aquí en pantalla. Voy a venir acá, en este caso por este lado. Lo voy a arrastrar fuera. Va a ser un poco más grande para poder visualizarlo con Shift, escalarlo. Desde el borde, no lo cojo desde el centro, sino desde el borde que es el que está encadenado. Como pueden ver acá, hay un encadenado al otro. Entonces el cursor, propiamente el punto, está encadenado a la capa que construimos acá. Esto lo voy a cambiar de nombre. Lo voy a llamar, por ejemplo, cara o rostro, como ustedes quieran. Es importante tener en cuenta eso. Con la tecla de Enter podemos entrar también en el nombre. Y le digo Face. ¿Por qué no hay problema en colocarle Face y Face a los dos? Porque ya tiene una preconfiguración con un valor diferente y no va a buscar reemplazarla. O colocarle el valor 2. Aquí ya tenemos estas características. Entonces el cursor queda vinculado a estos elementos. En eje, valor, el mínimo y el máximo. Ahora vamos a hacer una vinculación entre los valores X de cada una de las capas que seleccionamos a este cursor. Pero para eso tenemos que crear primero el proceso de animación. Nuevamente lo que va a hacer acá es, en todas las capas, desactivo con control las dos pupilas, inserto keyframes en cada una de estas capas como tal de van a los objetos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a seleccionar todo lo que tiene que ver solamente con esta parte del rostro, que son básicamente los aspectos superiores. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Los vamos a mover de manera diagonal y hacia arriba inicialmente de la pantalla. Pero no vamos a seleccionar el 3, solamente lo que va dentro de la cara. Los voy a subir de esta manera, para simular que está moviéndose hacia arriba. Luego voy a seleccionar la cara, voy a moverla un poco, no demasiado, no ponerla como si estuviera corrigiéndose directamente, sino que está subiendo un poco. Relativamente comparado con este, lo que serían las orejas como tal, bajarían, estas tendrían a ocultarse y estas a visualizarse más. Las plumas también tendrían a bajar un poco, bajarían más o menos de esta manera. Estos dos accesorios bajarían en este sentido y el cabello también bajaría en este sentido. Entonces, tendríamos el movimiento de los dos ya generado. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Nos vamos a mover en el tiempo, en la distancia. No tiene que ser demasiado, no tiene que ser tantos segundos. Puede ser medio fotograma, como en este caso. Y lo que vamos a hacer es repetir el proceso de movimiento. No es que haya destruido el modelo, sino que es tomando en cuenta las características de este desplazamiento. Siempre hay que moverse entre uno y otro fotograma. Estarán bien seguros que estemos en el fotograma que es. Entonces, este va a bajar un poco. Lo mismo, no tanto como para que se reposicione de manera que estaría exactamente igual. Sino que sintamos que hay un desfase entre los elementos del rostro y propiamente el rostro. Entonces, haríamos este desfase. Con las orejas lo que haría es, haríamos el proceso inverso. Suben y esta tiende a ocultarse y esta tiende a visualizarse. Lo mismo con estos dos accesorios. Tendrían que subir. Entonces, aquí vamos viendo una sensación de desplazamiento físico. Pasaría con las plumas, tendría que subir en diagonal ubicarse. Entonces, ya tendríamos acá este tipo de desplazamiento. Y con el cabello repetiríamos el proceso. Entonces, tendríamos esta percepción de un movimiento en diagonal. Perfecto. Ya tenemos en este caso la primera parte. Como ven, los ojos se mueven con la esclerótica porque están vinculados, pero no los vamos a mover todavía en ese rostro. Vamos guardando. Frente a esto, entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar todas las posiciones X. Voy a irme teniendo claro que todas las posiciones... Primero que nada, verifico que todos los elementos se hayan movido. Después, esto puede generar elementos no deseados dentro del proceso. Hay que tener mucho cuidado. Es mejor volver a empezar, borrar todo el componente, borrar el scripting y volver a empezar. Por eso vamos guardando por etapas para que no se generen problemas frente a lo que sería la generación de los elementos en el scripting. Aquí estamos que teniendo en cuenta que todo eso está generado con chip. Seleccionamos el cursor en pantalla, verificamos que esté en el eje X que acabamos de seleccionar y le decimos conectar las propiedades. Él hace una especie de intermediación. Sí, porque el componente va a tomar control de esas posiciones. Ahora, posición en Y. Vamos a seleccionar todas las posiciones en Y. Tenemos todas las posiciones en Y seleccionadas. Con chip seleccionamos el cursor en la pantalla. Pasamos a posiciones en Y y le decimos conectar las propiedades. En este punto que tenemos, ya no es, aquí se genera primero un icono del conector, simplemente lo podemos mover, no va a haber ningún problema. Ya no hay movimiento. Es decir, ya no, el programa ya no interpreta esos keyframes como keyframes visibles, sino internos como parte de una programación del script. Y ya este dial es el que nos permite empezar a jugar con la posición del objeto. Entonces ya tenemos en este caso un movimiento que está asociado a la ubicación de este control, de este elemento. Si nosotros presionamos acá en este controlador, la tecla P, la posición es la que va a determinar el movimiento del personaje en cuanto al rostro. Y yo puedo, obviamente, ya con esto, ver claro que lo que se vaya a ubicar acá, por ejemplo, hacemos aquí un proyecto de lo que sería rostro rig dentro de Face, es lo que yo animaría desde este elemento, digamos que del dial, que sería como parte del proceso que estaríamos trabajando nosotros como tal.